Bueno, hoy vamos a preparar arroz meloso con pollo Lo primero que tenemos que hacer es poner a rehogar unas tiras de pimiento rojo Unos dientes de ajo enteros Y los rehogamos hasta que estén bien doraditos Una vez doraditos, mirad, un poquito doraditos, que no se os quemen porque se os puede amargar Que el pimiento tiene eso, ya los hemos dorado un poquito Lo sacamos, sacamos los dientes de ajo, el pimiento, en un platito aparte En el aceite de los pimientos y el ajo añadimos los trocitos del pollo Para que se vayan rehogando un poquito, que se doren un poquito Yo separo las mollitas y dejo algunos con hueso que luego aparto, ¿vale? Pero bueno, esto es a gusto del consumidor, ¿eh? Porque hay gente que le gusta los trocitos más grandes, los trocitos más pequeños Cada uno como Marley a Pani El muslo yo lo tengo entero y lo voy a trocear porque no es demasiado grande Una vez que el pollo ha cogido un poco de color No es necesario que esté excesivamente doradito ni rehogado ahí a muerte Simplemente sellarlo un poco, ¿vale? Que coja un pelín de color Añadimos los pimientos Bueno, vamos a añadir los tres dientes de ajo Y dos filitas de pimientos, el resto lo dejamos para que... Porque si lo abrimos todo con la carnita se queda demasiado blandito Así que vamos a echarle un par de ellas para que aporte sabor Y las otras las reservamos para luego cuando hagamos el arroz Vale, ya tenemos eso así Ahora le añadimos tomate triturado natural o tomate rallado natural Lo que tengáis por casa Un par de cucharadas generosas Hay que ser generosos con el tomate porque aunque no os lo creáis le aporta muchísimo sabor al arroz Rehogamos bien Una vez frito el tomatito, unos 5, 6, 10 minutos como veáis Depende de la cantidad que le pongáis Añadimos el agua, yo le he puesto 2 litros de agua Le voy a poner medio sobrecito del condimento para paella Este es de Mercadona y de la marca Carmencita Esto lleva la mezcla ideal para la paella Pero bueno, si no tenéis le ponéis sal, pimienta, un poquito de pimentón sofrito con el tomate Y una sebra de azafrán si tenéis Y si no, bueno, pues si encontráis esto que lo venden en todas partes Para mí es lo mejor para la paella Yo le pongo medio sobrecito para 3-4 personas Una vez que comience a hervir Lo dejamos hervir aproximadamente 3 cuartos de hora, 1 hora A fuego medio lento, ¿vale? A fuego bajito Si veis que se consume mucho el caldo que se va consumiendo Añadirle un poquito de agua que no pasa absolutamente nada Si en vez de agua tenéis caldo de pollo, caldo de verduras por ahí, por el congelador Lo que queráis, le podéis poner un cubito concentrado de caldo Lo que os apetezca, también se lo podéis poner porque saldrá mucho más sabroso Nada, lo dicho, esperamos 30-45 minutos Y ya tenemos el caldo listo para hacer el arroz Bueno, ya tenemos el caldo preparado Está hirviendo aproximadamente 30-45 minutos Ya lo tenemos listo En este momento lo probamos y lo rectificamos de sal Si vemos que le falta un poquito o lo que sea Es el momento Ahora, una vez listo el caldo Lo pasamos a la olla donde vamos a hacer el arroz Yo lo voy a hacer en esta, que es de hierro fundido Y sale súper bien el arroz meloso Con este caldo podéis hacer también paella Tal cual está, lo pasamos a la paella, ¿vale? La medida de arroz siempre la misma Es aproximadamente 3 partes de caldo por una de arroz O más o menos Yo siempre hago caldo de más Porque así si me falta le añado ¿Vale? Prefiero quedarme siempre corta Y añadirlo un poquito más que pasarme Y que luego se nos quede muy caldoso Porque no nos gusta con mucho caldo Así que nada Voy a pasarlo a la olla y seguimos Bueno, ya lo hemos pasado a la olla Donde vamos a hacer el arroz Yo he pasado las mollitas del pollo y el ala ¿Vale? Todos los huesos los he retirado Porque así es más fácil de comer Ahora ponemos el arroz Yo pongo dos puñaditos por persona ¿Vale? Dos puñaditos bien Que todo lo que me cabe en la mano Nosotros como somos tres Le voy a poner seis Este arroz es arroz bomba Le podéis poner el redondo o el bomba Da igual Bueno, pues esto es Y siempre le ponemos uno de regalo Porque hay alguien que pongo un poquito más Ahora lo dejamos hervir El arroz tarda 20 minutos en hervirse ¿Vale? Si vemos que le falta caldo Yo tengo aquí el que me ha sobrado Que siempre hago de más Lo tengo caliente Eso sí Tiene que estar caliente Si veis que se queda muy seco Le queréis añadir más caldo Se lo añadís Si veis que el arroz ya está cocido Y todavía le queda caldo Le subís el fuego para que se consuma Porque el caldo del arroz se consume súper rápido Así que nada Tenéis opciones Las que queráis Yo voy a dejarlo aquí 20 minutitos Y ahora os enseño cómo queda Se me ha olvidado deciros que aquí le añado El pimiento que tenía reservado ¿Vale? Un par de tiras de pimiento Porque a mi familia no le va mucho Y lo dejamos hervir pero a fuego medio No le ponéis al principio Los primeros minutos un poquito más fuerte Pero luego lo bajamos así Bueno la mía está en el 9 Al 6 y medio 7 máximo ¿Vale? Bueno mirad Ya lleva el arroz hirviendo aproximadamente 8 o 10 minutos Como aún le queda tiempo Porque aún está durito Y ya se está consumiendo bastante caldo Del que tengo aquí reservado Que lo tengo súper caliente Le añado un poquito Le voy a poner unos 3 cacillos Y lo dejamos que hierva El tiempo que le queda Bueno ya han pasado 20 minutos Ya tenemos listo nuestro arroz Yo lo tengo ya Lo voy a apagar ya ¿Vale? Ahora lo ideal es dejarlo reposar unos 5 minutos Y ya lo tendríamos listo Le he añadido caldo un poquito más ¿Vale? Para hasta que se ha quedado a mi gusto A mi me gusta hacerlo así Si sabéis exactamente La cantidad de caldo que le tenéis que poner Porque controláis mucho el tema Pues nada Lo ponéis directamente Yo como veis lo dejo así meloso ¿Vale? No está ni seco ni con mucho caldo Cada uno a su gusto Así que nada Lo dejamos reposar 5 minutos Y servimos Buen provecho